Yo venía pasando esta mañana, como a las 7 de la mañana, caminando por aquí, y yo lloré, yo lloré, como un niño, porque cuando se queman árboles, los árboles, cada árboles que existe, Dios lo creó para darnos vida. Y a ustedes, los invasores de tierra, por ejemplo, ustedes pueden, yo sé que ustedes no quieren, si pagan renta, no quieren pagar renta, quieren vivir sin pagar renta, pero recuerden, tú puedes hacer tu casita en cualquier parte del país, porque esta tierra le pertenece a Dios, y cuando uno se muere, uno no se lleva nada, pero los árboles, cuídalo, no le ponga fuego, y no lo corte. Gracias por ver el video.